La convivencia ciudadana como eje del debate legislativo. Para Jorgelina Mudalel, la ordenanza debe exceder la nocturnidad y regular además actividades ligadas al ocio con reglas claras y pensando en una Santa Fe turística. Estamos teniendo una ronda de reuniones con los distintos sectores involucrados en esta ordenanza que para nosotros es una ordenanza que excede la nocturnidad porque viene también a regular actividades de ocio que también surgen en la vida diurna como por ejemplo en la época estival, en el verano, en el tema de los paradores. Consideramos que es una buena oportunidad para pensar a Santa Fe como una ciudad turística que apueste al desarrollo productivo, que acompañe a quienes invierten y generan trabajo en la ciudad que son los emprendedores, los gastronómicos, pero que también es algo que surge de todas las reuniones que es la solicitud de reglas claras. Hoy los principales problemas que tenemos en la ciudad de Santa Fe tienen que ver con la no convivencia con la no buena convivencia que se da entre los vecinos y vecinas de zonas aledañas donde suceden las actividades recreativas de ocio nocturno y para eso necesitamos tener reglas claras después que haya un protocolo de procedimiento, un control municipal de lo que sucede fuera de los boliches fuera de los bares y bueno, para eso estamos trabajando, estamos escuchando y sobre todo también tener en cuenta que Santa Fe tiene que tener la estacionalidad bien determinada con respecto a los horarios, no es posible tener un mismo horario todo el año. El verano en Santa Fe plantea usos y costumbres específicos de los santafesinos y santafesinas, por lo tanto es importante que el tema del horario se regule a partir también de la estacionalidad. ¿Cuáles son los puntos más difíciles para armonizar? Bueno, el traslado de algunos lugares de solicitud de vecinos y vecinas con temas específicos que piden que esos lugares directamente dejen de funcionar, bueno, en este sentido hay que ceder, no se está pensando que los lugares dejen de funcionar, sí que se llega a un punto de acuerdo, sí que las reglas estén claras, sí que se planteen procedimientos con temas específicos porque hay problemas que son específicos, no son generales. Muchas veces esta ordenanza plantea todos temas genéricos que generan confusión, para eso hay que determinar bien los rubros, los horarios y hay que pensar que somos la ciudad capital de la provincia, necesitamos que Santa Fe sea una ciudad atractiva para los santafesinos y santafesinas como así también para el turista que llega de afuera y la convivencia se tiene que dar como sucede en todas las ciudades del mundo donde convive la noche con la convivencia de los vecinos y vecinas y bueno, vamos a apelar y trabajar para eso. ¿Entraremos el verano con una nueva normativa como quieren los vecinos y la parte desinvolucrada? Vamos a entrar con una nueva normativa, de hecho hoy hay muchas actividades que están paradas por no tener esa ordenanza, que también genera problemas porque hay gente que no está trabajando y eso es importante mencionarlo y bueno, nosotros queremos que sea una ordenanza que respete al vecino, que también acompañe a aquellos que invierten con reglas claras, que no sea una cuestión de discrecionalidad, que abre un bar y que no sabe si lo van a clausurar, esas cuestiones tienen que desterrarse y obviamente la parte fundamental del control por parte del municipio, de lo que sucede fuera de la zona de boliches, de lo que sucede fuera de los bares y bueno, en ese sentido pedirle también al municipio que haga su parte porque sin control cualquier ordenanza no se cumple y no se puede garantizar la buena convivencia en la ciudad.